Hola TechDroiders, espero se encuentren muy bien, bienvenidos nuevamente a su canal de TKRC y en esta ocasión vengo de nuevo con el launcher de Microsoft denominado Arrow Launcher como saben o si recuerdan por ahí yo ya analicé este launcher pero como dije en su respectivo video era una versión beta la cual aún tenía bastantes cosas que tenía que pulir pero hace un par de días, semanas, Microsoft ya lanzó oficialmente Arrow Launcher en la Play Store para que cualquiera pueda descargarlo y pues ya está aquí la versión final y en este video les voy a explicar qué es lo que ha cambiado y cuáles son las respectivas novedades en la versión final de este launcher bueno, en nivel estético prácticamente se mantiene muy muy similar pero hay cambios por ejemplo ahora en la primera pestaña en nuestro escritorio principal vamos a tener aplicaciones estas de la misma forma que antes organizadas según la frecuencia en la que las utilicemos entonces todas las aplicaciones que tengo aquí son las que utilizo con más frecuencia si nos desplazamos tenemos el apartado de personas que del mismo modo se mantiene aquí tendremos algunos contactos y desde aquí podremos interactuar con ellos ya sea mandar un mensaje, un correo, llamar y también tendremos un acceso directo al marcador del mismo modo se mantiene la página de notas y recordatorios donde vamos a poder añadir un recordatorio vamos a poder ponerle una cierta alarma para que nos avisen un cierto día y a una cierta hora vamos a poder marcarlo como favorito y lo vamos a poder eliminar prácticamente eso se mantiene y aquí es donde vienen las principales novedades si nos desplazamos vamos a encontrar una de las principales añadidos en esta nueva versión y es que ahora vamos a tener una página denominada reciente donde en la parte de arriba se van a mostrar las 5 aplicaciones más recientes y por la parte inferior una serie de acciones que se han llevado a cabo de manera reciente desde guardar una fotografía, realizar una llamada, mandar un mensaje, instalar una aplicación prácticamente vamos a tener muchas organizadas desde aquí e incluso vamos a poder interactuar con ellas y si nos desplazamos encontramos otra de las novedades una página dedicada para widgets esto era algo que le hacía mucha falta que en la versión beta no tenía y pues ahora si lo tiene vas a poder añadir widgets en esta página e incluso tiene un cierto scroll del mismo modo vertical por si se te acaba una vas a poder añadir otro en otra página bueno ahora si pasamos al box de aplicaciones pues encontramos también algunos cambios si desplazamos hacia arriba se pierden los accesos directos a algunos contactos que teníamos antes y se reemplaza por una barra de tareas donde podemos activar el modo avión, el wifi, el bluetooth, la linterna activar la rotación de la pantalla y controlar el brillo me parece mucho más útil es esto que los contactos porque ya tenemos una página dedicada para contactos así que personalmente me agrada el box de aplicaciones bueno pues prácticamente aquí tenemos lo mismo por la parte de arriba las que se han utilizado con frecuencia por la parte de abajo las nuevas y de ahí todas las que tenemos en un scroll vertical y de forma horizontal del mismo modo se mantiene la barra de búsqueda pero como dije anteriormente se añaden los widgets y por tanto también vamos a tener una pestaña dedicada para los widgets los cuales van a estar organizados de la misma forma que las aplicaciones en scroll vertical y alfabéticamente como pueden ver estamos en la página de widgets y como les mencioné antes vamos a poder desplazarlo y acá vamos a tener más widgets tenemos varios escritorios dentro de esta pestaña como pueden ver también en todas las páginas tenemos tres puntos con los cuales vamos a poder editar las páginas o bien irse a los ajustes de Arrow Launcher a excepción de la de contactos que se nos añade otra que es un acceso directo a los contactos si nos vamos a editar páginas tenemos algunas opciones interesantes como reorganizarlas cambiar su orden obviamente esconder alguna página que no queramos que se visualice y por aquí tenemos algunos accesos añadir un widget o irnos a los ajustes de Arrow Launcher o bien cambiar el wallpaper de la misma forma si por ahora seleccionamos alguna aplicación vamos a tener la opción de esconder la aplicación o ir directamente a la información de la aplicación cabe mencionar que como era anteriormente estas aplicaciones se organizan de manera automática tú no las puedes cambiar pero las que sí puedes seguir modificando son las del dock de aplicaciones estas aplicaciones de aquí las vas a poder cambiar incluso vas a poder crear carpetas si así lo deseas por último si nos vamos a los ajustes de Launcher vamos a encontrar también algunos cambios como por ejemplo el apartado de esconder aplicaciones que ya mencioné anteriormente y poder establecer otro paquete de iconos como predeterminado esto era algo que personalmente pues quería que le añadieran y pues lo han hecho vas a poder descargarte paquetes de iconos desde Play Store y los vas a poder aplicar en este Launcher sin ningún problema de la misma forma si nos vamos a los wallpapers vamos a seguir encontrando una gran diversidad de wallpapers que ofrece y también se sigue manteniendo la opción de utilizar el fondo diario de BIM donde si lo activas se va a establecer de fondo de pantalla la imagen que tenga el buscador BIM y así cada día se va a ir actualizando esto y bueno TechDroid pues prácticamente esas son todas las novedades que incluye Arrow Launcher en esta subversión final y yo puedo decirles principalmente que he estado utilizando este Launcher desde que lo enseñé en el primer video ha sido mi Launcher favorito es el Launcher que utilizo a diario personalmente me gusta porque es muy fluido no es intrusivo no hay prácticamente ninguna cantidad de lag y si bien es cierto que tú no puedes organizar las aplicaciones a tu gusto créanme que no hace falta ¿por qué? porque de manera automática te las va a organizar dependiendo de la frecuencia en las que las utilices entonces eso resulta muy útil y verdaderamente cuando te acostumbras a este sistema pues le encuentras toda la utilidad que tiene a mí personalmente me gusta porque ya no tengo que estar poniéndolas yo sino que de manera automática me organiza las que utilizo con más frecuencia y personalmente eso me gusta además creo que los añadidos que le han dado han sido para bien la pestaña de recientes la pestaña de widgets yo creo que eran cambios que debían añadirse y lo han hecho también la inclusión de poder escoger el paquete de iconos me parece muy buena entonces pues es un Launcher completamente recomendable ya está disponible en Google Play para cualquier dispositivo ya no tienen que ser beta testers ni descargar ningún archivo APK lo pueden descargar completamente a su dispositivo y este es uno de los Launchers más fluidos que van a poder encontrar en la Play Store así que no duden en pasar en descargárselo yo personalmente se los recomiendo es el que utilizo y a mí me gusta mucho pero bueno Tectroides eso es todo por este video espero ya ha sido de su agrado si ha sido así no olviden dejarlo en los comentarios les deseo un excelente día nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video chao